Dulce Madre de Consuelo, Dulce Madre del Amor, Oye Virgen desde el Cielo, La Blegaria del Dolor, Dulce Madre de Consuelo, Dulce Madre del Amor, Oye Virgen desde el Cielo, La Blegaria del Dolor, O Reina Celeste, O Hija Dichosa, El Madre y Esposa de Dios Eternal, Su tierna palo terrible sería, La Suerte María a pobre mortal. Dulce Madre de Consuelo, Dulce Madre del Amor, Oye Virgen desde el Cielo, La Blegaria del Dolor, Dulce Madre de Consuelo, Dulce Madre del Amor, Oye Virgen desde el Cielo, La Blegaria del Dolor. Dulce Madre del Amor, 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 Gracias por ver el video.